Sí, la verdad que muy feliz, muy feliz porque he hablado mucho con él durante este año, cuando salió lo del Racing y demás, además tenemos a mi agencia que es el que ha estado trabajando en este corto periodo, porque yo le aconsejé a la agencia a este jugador, me parece un jugador muy especial, muy bueno y creo que al Racing le va a aportar muchísimo y la verdad que si antes seguía al Racing le voy a seguir mucho más aún porque es un favor que le he cogido muchísimo cariño y la verdad que espero que le vaya muy bien. Respecto al fichaje, pues la verdad que decir, estoy muy contento, muy ilusionado de venir a un club de esta magnitud.